La sesión ordinaria número 11 La sesión ordinaria número 11 Muy bien, vamos al siguiente punto Punto número 2, informe de comisiones ¿Entonces es la palabra en una comisión? No, vamos al siguiente punto Bueno, el punto número 3 es una presentación Y es sobre el sistema de certificación ambiental Esta es una exposición que hará la Dirección de Higiene y Medio Ambiente Se encuentran presentes su director y su equipo de control ambiental, alcalde Muy bien, Dirección de Higiene y Medio Ambiente Hará la presentación, ¿no? Alexia Gracias 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 Buenos días, señores A la Dirección de Higiene y Medio Ambiente Al municipio en general Nos permite tomar decisiones para postular una comuna aceptable El año 2012 se postuló a la certificación ambiental en su nivel básico Son tres tipos de niveles Este año nos toca postular al nivel intermedio Y será eso lo que expondrá a continuación el señor José Luis Sánchez Que es el jefe del Departamento de Control Ambiental Hola, muy buenos días Como bien dijo Alexi En estos momentos nos encontramos a la espera de los resultados de la postulación De la certificación ambiental en el nivel básico Nosotros en lo personal, con el trabajo que hemos desarrollado en el departamento Con Manuel, con la incorporación de Estefany Estamos súper tranquilos y seguros De que vamos a tener un muy buen resultado Así también nos lo han hecho ver la gente del Ministerio Así que bueno Estamos en esta parte En la cual es un requerimiento formal que solicita el Ministerio del Medio Ambiente En el cual la estrategia ambiental La misión, el diagnóstico ambiental comunal El diagnóstico ambiental municipal Y la conformación del Consejo Ambiental Comunal y Municipal Lo tenemos que exponer frente al Honorable Consejo Municipal Vamos a partir por el diagnóstico ambiental comunal Este tiene un objetivo general Que es identificar y diagnosticar Mediante la metodología DELFIC Los principales problemas ambientales de la comuna de San Joaquín Sumado a los resultados de una encuesta Aplicada a la comunidad Me quiero detener aquí un segundito Porque la jornada DELFIC Fue una jornada que se desarrolló el 2 de diciembre Donde asistieron cerca de 20 vecinos En esta jornada nosotros conversamos Identificamos cuáles son las principales problemáticas ambientales Que ellos observan de la comuna Y a través de una metodología que tiene el DELFIC Empezamos a sacar promedios Ver cuál era más importante Cuál tenía también medidas de control Y ahí también llegamos al consenso De cuáles eran las problemáticas En las cuales el municipio pudo hacerse responsable directamente Y en cuáles depende de algunas otras instituciones públicas Seré mi salud, seré mi vivienda, etc. Así que, bueno También esta jornada Tiene un objetivo específico Que es identificar, como bien dije Las principales problemáticas ambientales Determinar la situación visualizada O pronóstico que los habitantes tienen Respecto a estos problemas y a su comuna Ahí podemos ver cuál es el entorno Que ellos quieren Qué es lo que ven actualmente Respecto a Casa San Joaquín Bueno, otro tema importante Es generar un insumo Para el desarrollo de líneas estratégicas ambientales Que permitan orientar, cambiar O mantener el desanero actual Obviamente nosotros Queremos que esto cambie Que esto se modifique Y que San Joaquín Sea una comuna sustentable Para eso estamos trabajando Y para eso está el equipo de profesionales hoy en día En la jornada DELFI Identificamos estas 12 problemáticas Yo el día de ayer Les envié un correo electrónico Espero que lo haya llegado a todos Si no, les pido disculpas Pero les pedí que hicieran una pequeña lista Con las problemáticas que ustedes identificaron Estos son los problemas que ve la comunidad hoy en día Falta de difusión sobre asuntos medioambientales Falta de contenedores para el depósito de residuos sólidos Y también inexistencia de puntos limpios para el reciclaje Falta de mantención de áreas verdes Salud de los árboles urbanos Y yo encuentro que hay algunos árboles Que están como muy deteriorados Que son muy antiguos Y que necesitan un recambio Y eso también lo hemos conversado En alguna oportunidad con Alexis De la herencia de árboles Que tenemos en la comuna Así que hay que hacer un trabajo en ese sentido Proliferación de microbasurales Falta de educación ambiental En el municipio y en la comunidad La comunidad piensa De que el funcionario municipal No está muy familiarizado Con la problemática ambiental Cree que no está contribuyendo Y eso la verdad Que nos colga un poco en contra Ya que si queremos Difundir un mensaje En la comunidad De educación ambiental Primero que todo Tenemos que partir en casa Con ahorro energético Ahorro hídrico Y dar muestras claras Perdón De que vamos hacia allá O de que vamos hacia Un camino de sustentabilidad Fiscalización ambiental Deficiente Y eso me toca directamente a mí En el cargo en que estoy Y créanme Que algo que me complica bastante Hay muchas problemáticas Hay muchas denuncias Actualmente en la comuna Y sinceramente No se da abasto No se da abasto Falten algunos recursos ahí Para poder a lo mejor Hacer una mejor fiscalización De todas las problemáticas Que tenemos Tenerse responsables Bascota Basurales Los paraderos Del Transantiago Falta de recursos Para la gestión ambiental Municipal Contaminación acústica De las avenidas principales Y falta de actualización Del gran regulador comunal Yo creo que Todas estas problemáticas Nosotros más o menos Ya sabíamos Para donde van Lo tenemos identificado Así que estamos bien Yo creo Estamos bien Nuestra estrategia ambiental Se va a mover En función de esto Dale mano Como les mencioné Se realizó una encuesta A la comunidad Se realizaron cerca De 257 encuestas En las cuales Se ocupó acá La municipalidad En el primer piso Se ocupó también Allá en En el centro cívico Donde Con los chiquillos Repartíamos la encuesta La gente la rellenaba Y en términos Como bien concretos La gente se sintió Contenta De poder participar En poder decir Cómo quiere su comuna Cuáles son las problemáticas Así que Así que bien Son muchas preguntas En la encuesta Dale Manuel Pero Quise recalcar una Que dice Cómo valoría La contribución Que hace el municipio A la protección O cuidado Del medio ambiente Como pueden ver Solamente Un 9% Dijo que era muy buena Un 34% Dijo que era buena Y un 43% Dijo que era regular Yo creo que Estos resultados También Se basan En la falta De conocimiento Que tiene la comunidad Respecto a lo mejor A las acciones Que estamos tomando Como municipios Así que eso también Va a ser parte fundamental De nuestra estrategia Difundir por todos Los medios Que tiene el municipio Cuál es el trabajo Que se está haciendo A qué es lo que Esperamos llegar Tenemos el diagnóstico Ambiental Municipal El diagnóstico Ambiental Se construyó A través de la información Que tenemos actualmente De cuántos Aspectos geográficos Climáticos De población Aspectos políticos Pero también Se sacó parte importante De una encuesta Que se le realizó A los funcionarios municipales Fueron cerca De 144 funcionarios Encuestados Lo mismo Son muchas las preguntas Y por el tiempo Y por el espacio No podemos abordarlas todas Pero sin embargo Esta nos llamó Profundamente La atención Dice ¿Cuál es de las siguientes Instituciones Es la responsable De elaborar Las ordenanzas ambientales? Nosotros pensamos Que como mínimo Un 70 Un 80% De los funcionarios Debería saber Que las ordenanzas Salen de acá Del municipio Sin embargo Como pueden observar El 30% Solamente dijo Que era el municipio Entonces ahí Estamos evidentemente En una falencia Muchos de los funcionarios Andan en terreno La comunidad Pregunta a lo mejor Y es necesario Que tengamos el conocimiento Para decir ¿Cuál es nuestra normativa local? ¿Qué cosas están permitidas? ¿Qué cosas no? ¿A quién dirigir? Los reclamo Oportunamente ¿Qué cosas no? Como les dije La estrategia ambiental comunal Se obtuvo en base A los 12 problemas Que vimos hace poquito En la diapositiva Pero ¿Qué nos dice El Ministerio del Medio Ambiente? No van a poder solucionar De un año para otro Las 12 problemáticas Así que trabajen Primeramente con 3 Y eso es lo que hicimos nosotros Que son las que tuvieron Mayor puntuación Que son Falta de discusión Sobre asuntos Medioambientales Este problema Tiene una línea estratégica Que es mejorar De manera integral La difusión Sobre asuntos Medioambientales En la comunidad Y en el municipio Aquí hay diarios murales Que nos están Siendo ocupados Tenemos televisores En los cuales Perfectamente podríamos Podríamos difundir Programas de educación ambiental Como hacer compostaje La agricultura En fin Difundir por todos los medios Posibles Temática ambiental Bombardear En el buen sentido De la palabra Sobre este tema Y que la comunidad Que participamos en feria En reunión En todo lo que nos invitaran En todo lo que pudiéramos Difundir Íbamos Así que en ese sentido Creo que la comunidad Conoció el departamento Y por eso hoy en día Nos llaman Para pedir cursos Para pedir asesorías Para pedir que trabajemos Con su junta de vecinos Así que creo que en ese sentido Vamos bien encaminados Manuel, retrocedo un poquito Un chiquitito El proyecto ¿Cómo vamos a solucionar Esta problemática? A través de charlas Con la comunidad A través de la entrega De instructivos Que abordan esta problemática Y como bien lo dije Difundir en todos los medios Televisión Internet Facebook Radio Y todo lo necesario Otra problemática Es la falta de contenedores Para el depósito De residuos sólidos domiciliarios Y en existencia De puntos limpios Aquí lo voy a dividir primero En el depósito De residuos sólidos domiciliarios ¿Cuál es la línea estratégica? Reponer y aumentar El número de contenedores Para el apropiado Ojo de los residuos ¿Ya? El programa de acción Es mejorar la cobertura Para el acopio De los residuos sólidos domiciliarios ¿Los proyectos? ¿En qué consiste? Tenemos que postular A fondos Nacionales O internacionales Para la adquisición De contenedores Eso es algo Que sí o sí Se tiene que revisar Y nosotros Por nuestra parte Nos vamos a comprometer A entregarse En contenedores Para la reutilización De residuos orgánicos Vamos a enseñarle A 100 familias Que estén realmente interesadas A hacer compostaje Nosotros tenemos un manual Nosotros vamos a hacer Al asesoramiento Y esos contenedores Salieron De una donación Que nos hizo una empresa Biovis Con la cual nosotros Reciclamos aceite Y ellos nos dijeron Chiquillos Tenemos estos contenedores Que les parece Si ustedes dan Algún uso Perfecto Así que Con esos contenedores Vamos a poder hacer Estos talleres Dichas la de compostaje Con respecto a la inexistencia De puntos limpios Tenemos que aumentar Los contenedores Para el apropiado Acopio de los residuos sólidos Domiciliarios Que se reciclan Como todos bien saben Hoy en día Esto está externalizado Nosotros trabajamos Con Juaniquel Con Poder Con Bioir Y hace poquito Se sumó Recipe Así que Bueno Hace dos días atrás Tuvimos una reunión Con Poder Y con Juaniquel En los cuales Se comprometieron Cada uno A aumentar Entre 4 a 6 Contenedores Para la comuna Por lo tanto Estaríamos hablando De Cerca de 15 Contenedores Por Poder Y 15 por Juaniquel Así que También tendríamos Otras áreas De la comuna Cubier Programa de acción Mejorar la cobertura Para la copia Y reciclaje De los residuos Domiciliarios En diferentes puntos De la comuna Incluyendo Algunos centros Educacionales Nosotros El año pasado Postulamos Un fondo De protección Ambiental Y lo ganamos Y ese fondo Fue postulado Por la Por la Agrupación Perdón Por la asociación La Unión Comunal De Adultos Mayores ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos Como hemos trabajado Con algunos grupos De abuelitos Con algunos Centros Nos han dicho Chiquillos Están motivados Con el tema ambiental Nosotros También queremos ser parte De este trabajo ¿Qué les parece Si postulamos Este proyecto En conjunto Y el fondo Es decir Los contenedores Se van Hacia los colegios Ahí implementamos Puntos limpios Ahí está el futuro Nosotros nos pareció Sumamente atractiva La idea de ello Así que postulamos Y ahora La próxima semana Tenemos que ir a comprar Ya los contenedores Empezar a rendir Y todo Así que Es toda parte De un plan integral Que tenemos En 4 o 5 colegios También tenemos que postular A fondos nacionales O internacionales Para la adquisición De contenedores Que permitan habilitar Nuevos puntos limpios Hoy en día Estamos en la pregunta Bueno ¿Seguimos externalizando El tema del reciclaje O como municipio No empezamos a hacer cargo Y empezamos a Obtener algún beneficio Económico Social Y ambiental De lo que significa Reciclar Así que Nosotros estamos Hoy en día Con conversaciones Y creo que Ya tenemos Bastante avanzado Ese tema Lo otro Es desarrollar Un plan piloto Para ampliar El porcentaje De residuos De la comuna A través de Como bien dije Que nosotros No hagamos cargo O que sigamos Con esta Con esta empresa La última problemática Es la proliferación De micro basurales Si bien la comunidad Identifica Que en relación A la Pistana A la Granja O otras comunas Cercanas Estamos Bien posicionados Ellos sienten Que hay algunos puntos Que la verdad Se lo han Han ganado Los micro basurales Hasta el momento Pero Estamos haciendo Todo lo necesario Para que Para doblar La línea Estratégica Es mejorar El entorno De los sectores Afectados Por la existencia De micro basurales Y el programa De acción Obviamente Es reducir El número De micro basurales Identificados En la comuna A través De programas De concientización Y participación Ciudadana Nosotros En ese sentido En lo que es Programas De concientización Y participación Ciudadana Desarrollamos Desarrollamos El año pasado El festival De la basura En dos oportunidades Sacamos A un colegio Entero Ahí Al parque La Castrina Donde un punto Crítico A trabajar Así que A trabajar A mejorar El entorno Y tenemos Muy buenos resultados La verdad Que los colegios Están motivados Y quieren Seguir por esa línea ¿Ya? También queremos Transformar Pablativamente Esos lugares Identificados Como micro basurales En áreas verdes Para eso Necesitamos Una alianza estratégica Con empresas privadas O con mismas Instrucciones públicas Que estén Instaladas En el territorio Dale más Los proyectos En mantener Y desarrollar Las jornadas De programas masivos Junto a la comunidad Asociada a la limpieza Y concientización Generar alianzas Con empresas A través de programas De responsabilidad Social y empresarial Para postular A fondos nacionales O internacionales Con el propósito De iniciar Estos programas ¿Ya? Nosotros ya hemos Iniciado programas Pilotos Así que creemos Que la comunidad Está preparada Y está ansiosa Para seguir Recibiendo Esta información Y este tipo De iniciativas De cuidado Medioambiental Y lo último Es desarrollar Programas pilotos Junto a la empresa Afectada Por micro basurales Nosotros por ejemplo En Vicuña Maquena Tenemos un caso emblemático Aquí en Viñedo Casal De Gosh Exactamente En la cual siempre Pegan cartel En la cual siempre Hay basura Y nosotros Estamos en conversaciones Con ellos Para que Por ordenanza municipal Ellos se hagan responsables De su frontis Pero que no solamente Líen y lo tienen Sino que Cambien lo que actualmente hay Por muro verde O por áreas verdes Que no requieran Mucho consumo hídrico Porque la idea también Que esto sea sustentable Que no sea una locura Así que Hemos recibido Buena acogida Por parte de esa empresa Otra cosa que tenemos Que informarles Es la conformación Del comité Ambiental Comunal Ya La labor de este comité Es supervisar El avance De la estrategia ambiental Que es la que acabamos De ver recién Apoyar las líneas Estratégicas Y supervisar El proceso De implementación Del sistema De certificación Ambiental Este comité Está conformado Por vecinos De la comuna Cuando hicimos La jornada Del método del PIS Muchos de los vecinos Dijeron Oye ¿Por qué no nos agrupamos Para poder Enfrentar Las problemáticas ambientales Cuando hayan casos Emblemáticos Como curtidos VAS Como Minera Truco Como otros temas Entonces Y ya van leyendo La lectura De lo que significa La certificación Así que En ese mismo momento Nos conformamos No legalmente Sino que tenemos El comité ambiental comunal El paso que viene ahora Y que se va a desarrollar Ahora En abril Es hacer una nueva convocatoria Para la comunidad Para aquellos que estén Interesados En conformar Parte de este comité Y identificar Los lineamientos De trabajo ¿Ya? Dale mano También se conformó El comité ambiental municipal La cual La idea de esto Es apoyar El proceso De certificación Deliberar Sobre las acciones Del sistema De certificación Pronunciarse Sobre las vías Sobre los estudios ambientales Que se desarrollan Aquí en el territorio Y Y bueno Dar luces Y muestras claras De que el municipio Está preocupado Por este tema A través del comité ambiental Nosotros estamos Sumamente contentos Y satisfechos Porque Se sumaron 15 funcionarios Acá del municipio Pero inmediatamente De la dirección De obra De Sexplan De De jurídicos Hay que hablar De Nideco La verdad Que todos estos actores Están sumamente involucrados Y En En el proceso De cambio De San Joaquín Así que También se va a hacer Nuevamente una convocatoria Porque yo sé Que hay algunos funcionarios Que junto a tal De vacaciones Y que quieren formar Parte de este comité Tuvimos que crear Una misión Esa es la misión Ambiental Para el año 2013 Que dice La misión ambiental De la municipalidad De San Joaquín Será comentar Y desarrollar Programas Acciones Mecanismos De concientización Y estrategias Asociadas A la difusión De diferentes temáticas Socioambientales Con el propósito De difundir Educación ambiental Desde y hacia La comunidad Promoviendo el desarrollo Sustentable En el territorio Comunal Necesitamos Obviamente Toda la energía Necesitamos Todas las manos Necesitamos Todos los recursos Y todos los medios De difusión Para que esta Misión No se nos caiga Ya Yo creo que Es sumamente Posible Desarrollar Esto en la comuna Y ya lo venimos Haciendo desde el año Desde el año pasado Así que este año Va a ser mucho más Consolidado Y mucho más potente La intervención En el territorio Comunal Ahí tenemos Ahí tenemos una fotito Del día del forjador Ambiental Donde nos encontramos Con el Ceremi De Medio Ambiente Estos niños son De la escuela 480 Y del Manuel Vicuño Exactamente Y aquí nos encontramos En una reunión Junto a la ministra Va junto a la ministra Del Medio Ambiente Alguna dirigente De la agrupación De adultos mayores Donde también Se nos invitó Por el trabajo Que estamos desarrollando Con los adultos mayores Ya que nos ganamos También algunos fondos Algunos proyectos Dándole siempre El enfoque medioambiental Los compromisos municipales Esta es una parte Súper importante Y que en el fondo Si bien el alcalde El que firma Los compromisos Requiere de la participación De cada uno De los que están En esta mesa Y también De los directores Y jefaturas Del municipio Ya Tenemos Como primera parte Dice El municipio De la comuna De San Joaquín Se compromete A destinar Los recursos Necesarios Para el desarrollo De la fase 2 Del sistema De certificación ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio del Medio Ambiente Nos dice Muchachos Estamos bien Pasaron la fase básica Ahora viene a la intermedia Nosotros tenemos Que destinar Recursos económicos Tenemos que destinar Personal Tenemos que destinar Estrategias Todo para que podamos Cumplir con el objetivo De certificarnos En un nivel medio Y de aquí Al 2014 Al 2015 Con el nivel de excelencia ¿Por qué no decir? Si tenemos capital Suficiente Para lograr esa meta Dale a mano Otro compromiso Es revisar Y actualizar Durante el año 2013 y 2014 La ordenanza ambiental Que rige el territorio Nosotros Hemos revisado La ordenanza Y creemos Que necesita Urgentemente Una modificación Hay muchos vacíos Y algunas cosas Que se contraponen Entonces la verdad Que no nos sirve Para este trabajo No nos sirve Para realmente Generar el cambio En la comunidad Tenemos que tener Una ordenanza Acorde a nuestros tiempos Y acorde también A lo que el ministerio Y las instituciones Nos están pidiendo Y la misma comunidad Nos está solicitando abrir Otro compromiso Que se compromete A aumentar El presupuesto Del departamento De gestión En educación En control ambiental De 2 millones A 8 millones Y fracciones Eso ya está ¿Ya? Eso fue la modificación Que se desarrolló Para este año Y donde el presupuesto Considera La contratación De una profesional Que fue Estefani Que llegó hace un mes Más o menos Estefani Barra Que viene a ver La parte de gestión Básicamente Pero sin embargo Como buen circo pobre Somos tres Que tenemos gestión Educación Y control ambiental Y entre los tres Vemos todas las temáticas Y todos los problemas Que tengamos que ver Obviamente Con la supervisión Desde la dirección ¿Ah? ¿Con el presupuesto? Ah, exactamente Bueno, también Dicho presupuesto Será utilizado Para la puesta en marcha De un programa De gestión Educación ambiental Que es el que ya hablamos De nosotros El municipio de San Joaquín Se compromete a capacitar Al 30% Al 30% Del personal municipal En temáticas ambientales Existen muchos funcionarios Que están interesados En esta temática Y quieren saber Por ejemplo Cómo hacer compu en sus casas Cómo hacer una buena coda Cómo iniciar un huerto urbano Así que En base a todas las capacitaciones Y a la expertise Que con Manuel Con Estefani Con Alexis Y con todos los profesionales Que hay de dirección Tenemos Este porcentaje Lo podemos Superar ampliamente Así que no hay problemas Necesitivos También Implementar En la dependencia De la dirección De género de ambiente Un proyecto Que permita ahorrar Un 5% De la energía ¿Ya? Nosotros Obviamente Esto va a ir Con una potente Campaña de educación De concientización Nosotros También estamos Generando alianzas Con alguna empresa O con algunas instituciones Que nos vengan Por ejemplo A supervisar Y que nos puedan orientar Por dónde Lograr Ese 5% ¿Ya? Obviamente con cambio De luces Con cambio de conducta Quizás con un cambio De pintura También todo eso Va a contribuir Es importante Y para su tranquilidad Que si no alcanzamos Al 5% Bueno El ministerio No nos va a castigar Pero A ellos Lo que les interesa Es ver Cuál es Claro Cuál es la campaña A ver Pucha Ustedes trataron De hacer todo lo posible Se nota que capacitaron A tantos personales Pero bueno Lograr un 3% No importa Un 3% Obviamente La idea es llegar al 5% ¿Y por qué no superarlo? Lo mismo Que la dependencia De género de ambiente Se va a hacer un proyecto Para ahorrar Un 5% De agua Hace dos semanas La semana pasada Tuvimos de invitado a la radio Al programa De educación ambiental Que tenemos A la representante De Ñágara Que es una empresa Que trae elementos Para Para el ahorro hídrico A un costo Sumamente bajo Y accesible Para la comunidad Nosotros traíamos Teníamos un kit Que se nos quedó En la oficina Pero Ahí se lo vamos a hacer Llegar al señor alcalde Para que lo vea Y para que Lo baraje Quizás como una alternativa Para cada uno de ustedes También En En su oficina Y desde ustedes También comienzan Ahí a contribuir Por el cuidado Al medio ambiente El tercer punto E implementar En la dependencia De la dirección De higiene Al medio ambiente Un proyecto piloto De reciclaje Cuya meta Será un 2% La verdad Es que un valor Que se ve bajo Pero Pero importante Ya Nosotros ahí Vamos a sumar Todo lo que se recicla De los restos de poda A través del compostaje Vamos también A sumar El porcentaje De aceite Que se recicla Papel Plástico Vidrio Etcétera Así que tenemos Que empezar A sistematizar Y a tener Toda nuestra Información Clara Por ese motivo Nos reunimos Por el poder Con Juan y Ken Para actualizar Los convenios Y para definir Que mensualmente Nos vayan entregando Registros De lo que la comuna Está reciclando Dale Manuel Este compromiso Es sumamente importante Que tiene que ver Con los establecimientos Educacionales Ya Nosotros necesitamos Que el 30% De los establecimientos De la comuna Puedan postular A la certificación Ambiental Ya Y que de ese 30% Al menos Un 12% Tenga Un plan De educación Institucional Con concordancia A de hacer Acciones Vinculadas Con el reciclaje Eficiencia Hídrica Y energética Asimismo Tenemos que incluir La temática Ambiental En el FADEM La educación Ambiental Es sumamente Importante Ya No es necesario Profundizar Tanto en ese tema Sabemos que los niños Tienen que recibir Información adecuada Tienen que hacer Acciones Que contribuyen Desde su colegio A cuidar el medio ambiente Nosotros Hoy en día Estamos en un proyecto Con una escuela De la Legua La 480 Que queremos Que los niños Más que están en su casa Quieran estar en el colegio Por las puertas Por todo el desarrollo De un plan ambiental Estratégico La directora Está en sintonía Con nosotros Algunas profesoras Así que creo Que lo vamos a lograr Y este año Lo vamos a hacer Dale Manuel Bueno Esto ya lo hablamos Difundir en todos Los medios posibles La temática ambiental Aquí tenemos El programa De radio Que sale todos los días Jueves De día 11 La brújula ambiental Si alguno de ustedes Quiere ir un día De invitados Y hablar sobre La temática ambiental Bienvenido A nuestro programa Tenemos también Ahí la página De San Joaquín TV Dale Manuel Bueno También nos comprometemos A fortalecer El departamento De gestión y educación Mediante la contratación De una profesional Que ya la tenemos También se compromete A apoyar Aquellas iniciativas Que provengan De la comunidad El año pasado Mucha gente Se nos acercó Que tiene ideas De reciclaje Que tiene ideas De ferias ambientales Así que todas Esas iniciativas Van a ser Logías Y vamos a ver Las que son viables De realizar Y también Nos comprometemos A apoyar Técnicamente A la comunidad Que quiera postular A fondos y a proyectos El año pasado Se postularon A 10 fondos De protección ambiental El año antes pasado Se postuló solamente A uno Así que De ese es el cambio Que estamos hablando De hacernos notar En cada una De las instituciones Públicas Y de demostrar Que San Joaquín Va para arriba Pero también Para la naturaleza Así que Eso Eso es la presentación Muy bien Se ofrece la palabra Para preguntas Opiniones Sugerencias Concejal Arayaquillo Y luego Concejal Contrera Víctor Bueno Primero que todos Felicitar la presentación Me gustó mucho Tienen un diagnóstico Bastante asistido En relación A lo que la gente Y la percepción tiene Porque uno que en el terreno Es lo que la gente Percibe En relación A medio ambiente Y a la falta De cuidado Que dicen Que la comunidad O la municipalidad No tiene Me gustaría Por un lado Saber Donde consideran Encalar Esos containers En los colegios Los tienen ya Seleccionados Porque la idea Es que nosotros En lo personal Como concejal Ando mucho al terreno También ser un ente Protagonista Para ayudar Y a difundir El trabajo Que ustedes Consideran hacer Para poder tener Este lúdulo Porque en realidad Es tarea de todo Entonces la idea Es Si tienen ya Identificados Los colegios A fin de que uno Cuando se relacione Con la comunidad Pueden decir Que en tal parte Van a ver Estos ¿Para quién? Sí Bien A ver No Yo elijo la reunión O sea 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 Para poder ir Inventurando El frente O el estudio Donde ellos trabajan Porque todos sabemos Pasamos por la empresa La que está enviando Dentro de la comuna Y en realidad Está muy abandonado Su frente La limpieza Sucio total Entonces Y ese es siempre El reclamo de la comunidad La comunidad Siempre tiene ese reclamo Porque en realidad Los mismos No le pueden indicar En torno a la empresa Que está cerca De las casas En realidad Entonces Eso yo creo Que hay que apretar Un poquito a las empresas Para que se preocupen De eso Si la regresan Por aquí Para la ría También tiene que aportar La empresa Que tenemos que hacer La comuna Que están ganando Y tienen su recurso Que han crecido Y también tienen que Aportar a la comuna Esa es mi posición Muy bien No le salgan pasas Tiene la palabra Muchísimas gracias Bueno Primero que nada Felicitar y saludar La presentación Que está bastante completa Y hacer preguntas Concretas Acerca Por ejemplo Hemos visto Nuestro edificio Municipal Como en el cuarto piso Hoy día Tenemos un espacio De reciclaje Donde se está reciclando Ciencias materiales Por separado Esos puntos de reciclaje Se van a repetir En otras instalaciones Municipales O colegios municipales En primer lugar Segunda pregunta Es acerca de Y que a lo mejor Yo sé la respuesta Pero es necesario Complementarla Para el resto de los compañeros El tema de ¿Cuál son los estudios Comparados Para la intervención En los colegios? Son por ejemplo La experiencia Que hay En el bosque Y en otros lugares Para el tema Del medio ambiente Para ver Si a dónde Está andando En el tema Educación Con nuestro establecimiento Y por último Y no menor Que tiene que ver También con lo que Se va a citar El día de mañana Que es el día del agua ¿Cuáles son Las indicaciones Para el ahorro Del agua Principalmente En nuestra comuna Ya que es una problemática Traste seria Además cuando hemos visto Como estos cortes Masivos de agua Que ha existido En la región metropolitana En los últimos meses Ha afectado A la cantidad de personas Y cuál es el tratamiento Que se propone A nivel comunal Para el ahorro Eso Señor presidente El consejero La obra Los condenados Los condenados De residuos sólidos ¿Dónde están? Más Y tienen más La palabra Los profesionales Hacen muchas rondas ¿De acuerdo? Don Alexis ¿Qué puede responder? Ya Con respecto A la primera pregunta Sobre Si están elegidos Los colegios Yo leí tanto Una conversación Con la directora La directora De educación Obviamente Porque se tiene que Coordinar Para concretar Una propuesta Que sea adecuada Cada uno Sabe más o menos El escenario En un colegio Donde se tiene que colgar Nosotros ya tenemos Enlojados La logítica Y ya está Solo falta La última decisión En ese sentido ¿Pero si me deja Complimentar? Sí, por supuesto Igual Dentro del trabajo Que nosotros Hemos realizado El año pasado Durante Con los establecimientos Educacional Nosotros comenzamos Un trabajo Que partió Por la presentación E invitación A todos los directores De los colegios Primero para la presentación De los proyectos FPA Posteriormente También los directores Han sido invitados Han sido invitados A giras técnicas Ecológicas A colegios emblemáticos En el tema ambiental Por ejemplo A la comuna del bosque Y otras actividades Que hemos desarrollado Con establecimientos Educacionales Ahí también Nos da como pauta Para poder Nosotros también Poder priorizar Algunos establecimientos Educacionales Municipales Y no municipales Porque nosotros También tenemos Intervenciones Con colegios Particulares Subvencionados Que han mostrado Harto interés Por el tema De educación ambiental Entonces también Nosotros ahí Tenemos una pauta De trabajo Para poder También evaluar Con la Encargada De educación La priorización De los colegios A los cuales Nosotros les vamos a instalar En forma gratuita Los contenedores Que son los colegios También Por ejemplo El colegio Poeta Leluda Que tuvo La gentileza De sacar Sus 500 alumnos A la calle A limpiar Todo el tema De la castrina También Al colegio Centro Educacional San Joaquín Que nos ha prestado Todo el apoyo También Para trabajar Con ellos En sanidad ecológica Y otros colegios Que se están sumando Así que yo creo Que también Eso va a ser parte De nuestra pauta De evaluación Como dirección Conjunto Con el Con respecto A la segunda Sobre los colegios De la comuna Se está haciendo Un trabajo conjunto Con algunas empresas Falta mejora Fiscalización Se está trabajando También con la empresa En cuanto a gestión ambiental Hoy día La persona que se ha contratado Básicamente Es porque Ella tiene Hoy día Un maletín Con proyectos De los cuales Hoy día La comunidad Y los empresarios Deben enterarse Deben participar Deben participar Más activamente En lo que es Más mejoramiento Son todos Y cada vez Estar más Concientizados Con respecto a ellos Así que Esas tres Básicamente Directrices Son las que Nosotros hoy Estamos apuntando ¿Ya? Fiscalización Y Gente realmente Con respecto Lo de Si se van a Colocar puntos verdes O puntos limpios En nuestro lado De la comuna Nosotros podemos Decir el día Que estamos Absolutamente Ya no es aquello La idea Es seguir Promoviendo puntos limpios Pero siempre Hay una base Estratégica En el tema De la educación Ambiental Que va a ser Básicamente Nuestro eje Transversal Para poder Generar Autocontrol Cuidado Y para que Estos puntos Realmente Sigan Sigan Su vida útil ¿Ya? Nosotros Hemos inaugurado Hace poquito Nuestro primer punto limpio En el parque Es el requerme Estamos desarrollando Un proyecto piloto Del centro de acopio Estamos estableciendo Un proyecto de reciclaje Estableciendo Las últimas Cuestiones Ambientales Para desarrollar Un proyecto De reciclaje Como medio De negocio Demostrando A fin y a cabo Que se puede hacer Educación ambiental Pero con un modelo Que sea sustentable Con respecto A la cuarta Pregunta Sobre Los indicadores Para el ahorro De agua Son varios Los puntos Ahí ¿Ya? Se puede trabajar A nivel local A nivel municipal Y también A nivel de nuestras Políticas En cuanto a Construcción De áreas verdes Mantención de áreas verdes Es que es lo que voy Hoy día Obviamente El gasto mayor Que nosotros tenemos En nuestras áreas verdes Si bien es cierto Nosotros queramos Seguir desarrollando A las verdes No tenemos La infraestructura Ambiental Por decirlo así Nuestro patrimonio Alborio Es absolutamente Precario En cuanto a suma Estamos absolutamente Escasos de suma ¿Qué significa esto? Que hay un gasto Permanente De agua Por lo que tenemos Lo primero Tenemos que aumentar La eficiencia Del uso del agua Mediante el control De nuestra población Con respecto Al manejo del agua Al manejo Absolutamente responsable De aplicar Comités Proambientes Que mantengan Y autososten Por otra parte Debemos hacer Un cambio En la ordenanza Municipal Con respecto Al patrimonio Al furio Ustedes dirán ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos Hoy día Regular Nuestro patrimonio Al furio Los árboles Son cada vez Más precarios Necesitamos Necesariamente Hacer un Un recambio En el tema De la altura Tenemos poca sombra Y mucha Y aportranspiración Es demasiada La falta de microprima Que hoy día Nosotros tenemos Necesariamente Tenemos que apuntar A aquello Y obviamente Dentro de nuestras Dependencias Todas las labores Necesarias En cuanto al manejo Responsable Si tenemos que Estar como lo decía José Luis En su presentación Si debemos Disfundir Por todos lados Tanto como Lo está haciendo San Miguel Y otras comunas En cada uno De los años Aparece un Estique Con manejo Responsable Nosotros tenemos Que colocar A eso Mensajerías Por todos lados En el sentido De que realmente Estamos afectando Con la parte Del sistema De energía natural Que nosotros estamos Afectando Con respecto A la pregunta Que hizo el señor Consejero Sobre los Contenedores Los contenedores De residuos Solios Debemos Señalarse Un trabajo Un trabajo Técnico Que partió En el centro Por orden Por orden De un señor Alcalde Se postuló Se postuló Básicamente A un proyecto De contenedores Para A un FNL Importante Que también Está dentro De nuestras Metas O sea Son El No sé Si me lo Refi Es básicamente El 100% De contenedores A nivel Municipal Entendemos Que hoy día La comuna La comuna De San Joaquín Se ha destacado En ese sentido Y el ejemplo Que está solicitando Cada vez más Que nuestro sistema Sea gobernado Por O sea Estén dentro De nuestras políticas Los contenedores Contenedores Municipales En todo ámbito Ya sea En el ámbito De condominios Sociales Como En la ciencia Muchas gracias Ofrezco la palabra En una nueva ronda De La palabra En una nueva ronda De consulta O opinión De una sola consulta De que la entrega A los jóvenes Que ya creyó La ordenanza Del medio ambiente Tiene que modificarla En algunos puntos ¿Usted tiene visto Algo Un papel Un borrador De lo que Ustedes vieron Para ver La comisión Del medio ambiente Ahí Eso no Perdón Un poco Retomando El tema Que mantuvo Víctor En su capítulo Conchero Fíjense que Cuando se elaboraron La ordenanza Del medio ambiente Se incluyó Un punto Que era obligatorio Para la empresa Que era Mantener Y eso Articulado Ese encuentro Totalmente vigente Que es que Digamos Que el empresario Se comprometa A tener Digamos Mantenido El frente Digamos En lo posible Digamos No hay áreas verdes Para efecto De hermosar La comuna Yo no sé Por qué Digamos Es articulado Un museo muerto Jamás Se Jamás Se aplicó Estoy hablando De tíos Ustedes todavía No tenían A cargo La dirección Y nunca Se ha aplicado Y entonces Y ahora Hablamos Por ejemplo De ir a la Estadilla Al empresario Que haga esto Lo otro Es consecuencia Que nosotros Tenemos una ordenanza Que nos obliga Hacer eso Ahora Si no lo pueden Hacer Por ejemplo Si ellos Tienen que Ocupar Digamos Se van mejor En sus movimientos En su trabajo Lógico Tendrían que Fundamentar Digamos Su justificación Entonces Yo consulto Directamente ¿Qué pasaría Con esa Norma Que no Ha hecho En vigencia Que yo creo Que a nosotros Es muy importante Porque tenemos Muchas empresas Y no cabe duda Digamos Que cualquier empresario Si se le Solicitara eso Lo haría Pero si nosotros No se lo pedimos No creo Que lo haga Por propia iniciativa Eso es una cosa Lo otro Digamos Que me llama La atención Acá Es Digamos Toda este Esta certificación Ambiental En su definición Dice que es voluntario Es así No hay una cosa No hay ninguna No hay ninguna norma Que lo obligue Digamos De lo que se puede hacer Finalmente Solamente Felicitarlo Por el trabajo Que han presentado Que realmente Yo pienso Que este es el estilo De trabajo Que debiéramos tener Con todas las direcciones Digamos Que ellos Nos vayan mostrando Su avance Su progreso Y así Nosotros Como César En última Estaríamos Mucho mejor Informados Y también Nos integraríamos Como lo decía La colega Acá Al trabajo Eso Muy bien ¿Se pueden dar respeto? Sí Con respecto al tema Que nos fue el consejero Usted Pues ya no hay un borrador Si están todos los puntos Cada vez se conversan más Aparecen nuevas Nuevas instancias Que nosotros Creemos que podemos mejorar Uno por ejemplo El mismo caso De tenencia responsable El caso que habíamos hablado Sobre el Sobre el manejo El patrimonio al pobre Que hoy día nosotros Que ya nos Nosotros pensamos Que es preocupante Realmente preocupante Que al libre albedrío Cualquier persona Juega Cortar Jodar Básicamente Masacrar un árbol Nosotros en ese sentido Lo único que esperamos Es perpetuar Y que el sistema Hoy día Que nuestro sistema Arborio Hoy día mejore Y crezca en altura Está absolutamente Comprobado Que hay un paralelismo Entre Una proporción Perdón Entre nivel cultural Y altura de árbol Usted lo puede estudiar En cualquier ciudad Del mundo Cualquier comuna Incluso en la región Metropolitana Hoy día Nosotros no necesitamos Tener más fauna Necesitamos tener Árboles grandes Necesitamos tener Sombra Con eso vamos a Disminuir riesgos Y un millón de cosas Así como eso Hay varios puntos Que nosotros hemos analizado Incluso en el tema De los precios Estamos En el tema De cómo se manejan Las fumigaciones De realizaciones A nivel masivo A nivel masivo No hay una ordenanza Que tampoco Lo sustente En el sentido De precios Con respecto A la pregunta Del señor León Que nos habla Sobre Por qué Nació muerta Esta ordenanza Lo que pasa Que así como En todo ámbito De cosas Muchos empresarios Están dispuestos A pagar A pagar una multa A pagar una multa Y le da exactamente Lo mismo Así que nosotros No se va a sentir Ese entidad O en ningún sentido Y es algo Que es inherente A la condición humana Nosotros hoy día Lo que estamos promoviendo Lo que estamos promoviendo Es básicamente Fiscalizar más Realizar un trabajo En conjunto Y obviamente En algunos casos Donde las empresas Realmente Realmente No aporten Con el medio ambiente No aporten Con un aseo Permanente De su fachada Serán obviamente Multados y sancionados Como se ve Yo Este grado Estuve Estuve fuera Y lo que Pude observar Que en otro lado En la ciudad Jardín de Brasil Ellos lo que hacen Hoy día Lo que hacen hoy día Es incentivar Al empresariado Incentivar El empresariado Hacen concursos De frontis Concursos de frontis Hacen rebajas De impuestos Y hoy día Podemos ver Que todos los municipios Todos los municipios O sea, perdón Todas las empresas Se pelean Por esa famosa Rebaja Entonces son concursos Interesantes Que se pueden ejecutar Sobre todo Nosotros tenemos Que aprender Y rescatar Lo que hoy día Nosotros pedimos En nuestros tonos Eso Sí, te disculpe Bueno Sería interesante Digamos Escuchar a ustedes En el futuro Una iniciativa De ese mismo Para el efecto Digamos De que Podamos revertir Esta situación Porque estamos Como empacalados Digamos No tomamos medidas De empresarios No tomamos iniciativas Entonces estamos Como en un punto muerto Entonces Sería yo creo Muy bienvenido A cualquier iniciativa De parte de ustedes Para poner Como tú lo decías Los planos Chicos Ponerlo En su práctica Algo de ese mismo Como lo decía El ministro Para efectos Y evaluarnos el tiempo Si quieren resultados Vamos a seguir Replicando Porque si no Vamos a seguir Digamos En un estado Digamos Un poco Inmovilizado Vuelvo a repetir Veo una buena Muy buena presentación Veo un cúmulo De intenciones Y acción Interesantes De nuestra comuna Siempre hemos discutido Que Que el nivel De incremento De la cultura De nuestra comuna Y de nuestra comunidad Ha ido aumentando Principalmente Con la corporación Municipal De cultura Y ahora Me toca A mí instalar Este tema A que ver Cultural A lo mejor Porque creo que Nos podemos quedar cortos Solamente con un cúmulo De acciones Y no tomar esto En la complejidad Que corresponde Y a lo mejor Tener algunas acciones Como consejo Hacia Hacer provocar un cruce Entre la gente Medio ambiente Con lo que está Encabezando Johnny Labra He visto buena experiencia En otros lugares Del mundo Donde el reciclaje Es parte de grandes Festivales temáticos Por ejemplo Está lo que pasa En la fiesta De la gracia De Barcelona Donde son competencias De las comunidades Con botellas Con reciclaje De botellas Donde se van generando Distintas temáticas Y arquitecturas Con botellas Llamadas En la glosa Internacional PET Que son Las que mayor Contaminación Provoca hoy día En el mundo Por cuanto Al desgaste Del plástico Todos sabemos Que nunca se acaba Así que a lo mejor También Levanto la propuesta Para empezar Algún tipo de conversación A lo mejor Con Johnny Labra Que el gran festival Que se hace Todos los años En septiembre Cuando se hace El desfile A lo mejor Pudiera ser También Festivales temáticos Porque también Sabemos Que cada desfile O cada gran presentación Termina con un cúmulo De basura Bastante enorme En nuestra comuna Como en toda actividad A nivel nacional Así que Simplemente plantear eso El cruce De la actividad Vamos a ir cerrando El tema Porque De una hora de discusión Tengo otros temas Yo solo quiero decir Lo siguiente Primero La labor que desarrolla La decisión de higiene Y medioambiente Va mucho más allá De lo que es Este proceso de certificación Que es además Un proceso de certificación Bastante modesto Y en marzo El cambio de gobierno Y capaz que cambien Las reglas Diga otra ministra Otro ministro Y arme otro proceso De certificación Yo quiero decir Que con eso Sin desmerecer El proceso de certificación Es un hecho De que Son más bien Definiciones Que todo es un organismo Central Procesos y metas Propias de los ministerios Pero que La realidad De la comuna Va mucho más allá A ese proceso de certificación De hecho Yo creo que Me hubiera gustado Que la dirección Hubiera detallado más Algunos proyectos Que desarrollan Que tienen que ver Precisamente Con las problemáticas Que plantean El diagnóstico Por ejemplo Por ejemplo Respecto al pago regulador En la lucha Molesta y contaminante El gran amparo Que tiene Es un pago regulador Permisivo Con actividades Molestas o contaminantes Y nosotros Ya estamos En proceso franco De aprobación Por parte de los fondos Por parte del gobierno Regional Y vamos a dar inicio A la discusión Del pago regulador Eso Para el efecto De la dirección De higiene Y medioambiente Es mucho más relevante Que cumplir Con las metas De certificación Exclusivamente En este proceso Porque si bien Está en el diagnóstico Obviamente Los planes y acciones Que nos piden Son mucho más modernos En el proceso de certificación Es mucho más peligroso El diagnóstico que hicieron Con respecto A los contenedores El director De CEPLAN Me señalaba Que ese proceso Ya tiene RS Está con validación técnica Y el gobierno regional El intendente Citó una reunión Alcalde Y CEPLAN Para la primera semana Abril En que ahora Para conocer ya El timing De aprobación De proyectos Por parte del gobierno regional Y este proyecto Ya está en condiciones De ser votado favorablemente Son 180 millones de pesos Porque nosotros Que fuimos Una de las comunas Pioneras En entregar Contenedores Eso lo hicimos En el año Entre el año 2003 Y 2004 O sea Ya han pasado 10 años De que entregamos contenedores Y es necesario Ir a un recambio Especialmente En los condominios sociales O por ejemplo Los programas De reciclaje Efectivamente Con el proceso Educación ambiental La dirección Ha hecho cuestiones Bastante interesantes Que yo creo Que en una presentación Deberían resaltarla A un mar Porque es relevante Lo que se ha hecho Y yo he sido testigo De eso Aparte de eso Yo quiero informar También de que Por ejemplo Con el director De higiene Y medioambiente Participamos En la reunión De Mere Nosotros ya Nos incorporamos A Mere Yo voy a formar Parte del director De Mere Durante los próximos Dos años Y Mere Viene con tres proyectos Mucho más ambiciosos Que el plan de certificación Las metas de Mere Es de aquí Al 2020 Tener el 30% De toda la basura Reciclada En estas comunas Pero probablemente Vamos a ir más allá Mere también A precios Bastante convenientes Tienen un plan De eliminación De microbasurales Para decir Va a contar Con flota propia Para apoyar A las 21 comunas Que forman parte De Mere Entonces yo creo Que Yo creo que Lo más importante Yo quiero resaltar Eso El trabajo De la elección De higiene Y medioambiente Más ramada Y al proceso De certificación Piensen ustedes Que ellos son quienes Administran los contratos De vertedero Precolección de basura Precolección de áreas verdes Y eso que no aparece En el proceso De certificación En términos de acciones Si está en el diagnóstico Yo creo que Es lo que ha hecho Que la dirección Se haya ganado El aprecio Y el reconocimiento Del resto de las direcciones De la comuna Entonces yo Solo felicitarlos a ellos Decir que Que continúen adelante Y que obviamente El municipio Va a lograr esfuerzos Para tratar de apoyar En algo que es muy Muy importante Para mejorar La calidad de vida De la comuna Y tener una comuna Con gente más feliz Esa es la verdad Así que Muchas gracias Por la presentación Pero debemos seguir Con los otros temas Que estén muy bien Gracias Para exponer este punto Se encuentra presentando Rodrigo Díaz Jefe del Departamento De Recursos Humanos Muy bien Don Rodrigo Tiene la palabra Buenos días Alcaldes Bueno Con fecha 11 de enero Del 2013 Se publicó La ley 20.649 Más conocida Por las leyes De incentivos Al retiro voluntario Con respecto A esta ley Me corresponde Solicitar La utilización Del señor Alcaldes Y del consejo Municipal De la bonificación Complementaria Adicional De 5 Por un máximo De 5 meses Y viene a complementar Los 11 meses Que habitualmente Y históricamente Ha otorgado El municipio A los funcionarios Municipales Que se acogen Al retiro voluntario El proceso Es un poco Complejo Largo Tengo una presentación Pero no sé Cuál es la La disponibilidad De tiempo Que tienen Si quieren hacer más Consultas del proceso Propiamente tal Y además Está junto Una lámina Con los funcionarios Que ya se han inscrito Hay plazos Hasta el Hasta fines De este mes Para postular Y tenemos 15 funcionarios A los que está inscrito De un universo De 20 que podrían Estar calculados Los costos Asociados Y aproximados De esta Bonificación Que es de cargo Municipal Por el total De 12 meses Si usted arroba Los 5 adicionales Ascendería A un total De 111.496.804 pesos Esto es Aproximado Porque va a depender De la fecha En que la resolución De la subteres O sea Queda el beneficio Y posterior a eso El funcionario Tiene un plazo Hasta el primer trimestre Del año 2014 Para hacer efectiva La renuncia voluntaria De acuerdo A esa fecha Hay que calcular Las últimas Las 12 últimas Remuneraciones frutas Y Ajustarla con La variación De IPC Para hacer el cálculo final Por eso Tenemos Una aproximación Estimativa Con la última Remuneración De este año También es posible Obtener nuevamente El financiamiento Con el anticipo Del fondo común Principal Para poder Digamos Cubrir El pago De esta bonificación Bueno En el De hecho El documento Aquí hay una Están los requisitos Los beneficios El objetivo Que tienen El retiro Básicamente Es un incentivo A retiro De aquellos funcionarios Que ya Están en edad De jubilar Para eso Se requiere La aprobación Del conserro Para pagar El El Bono Exacto Los 5 meses De la Bonificación Adicional Complementario Complementario De los fondos Que dispone La subsecretaría De desarrollo regional Para Incentivar El Retiro De aquellos funcionarios Que están En edad De jubilar Retiro Que obviamente Por parte de los funcionarios Es absolutamente Voluntario ¿Cuántos funcionarios Suman? 15 A la fecha 15 funcionarios A la fecha Que Perdón 15 funcionarios A la fecha Que han formalizado Su Su decisión De retirarse De jubilar Entonces Eso es mediante Un Formulario Que va dirigido El alcalde Y estos son Los funcionarios Que están a la fecha ¿Hay algún plazo Para Que eventualmente Se puedan sumar Más funcionarios? Sí Hasta Para el primer periodo Hasta el 31 de marzo Se reciben postulaciones En realidad Hasta el último día Áviles Que sería el jueves 27 ¿De? De ahora de marzo De marzo Y respecto de Esto después Tiene que ser aprobado Por la subterre En términos De los cubos Que existen Para poder Exactamente 15 días Háviles Posterior a la última Fecha de recepción De postulaciones Tenemos que enviar La nómina A la subterre Esta es la información Que está inscrita En línea En un sistema Que tienen ellos Donde van capturando La información Y se formaliza Vía oficio Y vía email Con la última postulación Y de acuerdo a estos Antecedentes Y a la categorización Que ellos establecieron Que también están En el documento Adjunto Van a priorizar De acuerdo a los cubos Quienes serían Los primeros beneficios Muy bien Ofrezco la palabra Para consultas Señor Águen De la versión León Seguro que plantea El documento Sería una postulación Por año Para esto ¿No? Sí Uno el primer trimestre Y el otro El primer trimestre En el año 2014 Claro En el caso De los hombres Es una postulación Obligatoria Los hombres Que tienen la edad De acuerdo a los periodos Señalados Deben postular En el periodo Que corresponde No pueden elegir Si tienen la edad Ahora en el primer periodo O postularse en el segundo A diferencia de las mujeres Que teniendo la edad Pueden elegir Si se postulan En este primer periodo O en el del año siguiente ¿Cuál es el fundamento De la intención? Bueno ¿A qué se debe Eso? ¿Dios? 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 Eso es lo del seminario Que me tocó asistir Y la versión Digamos que se comenta Es por un tema De que las mujeres Tienen menos Cotizaciones previsionales Para jubilarse Entonces se les da La oportunidad De poder seguir trabajando Pasando un poco tiempo más Para aumentar su pensión Gracias Señor León Si te pido la palabra Sí Solamente Si es 11 más 5 Es 11 más 5 Los 6 Otorga Si o si La ley Y lo que está Rubando en este momento El Consejo Son los 5 adicionales Que son Con financiamiento Municipal Son con financiamiento Municipal Y los 6 Son con financiamiento Municipal Ah Los 11 años Pero Los 11 meses Son de cargos Municipales No tenemos Ningún discurso Excerno Para financiamiento No La única alternativa Que se contempla Es solicitarle El anticipo Del fondo Municipal Que Credito blanco En el fondo Que se torna A los municipios Para poder financiar Estos procesos De Sí Lo último De los 5 años Adicionales Osay ¿Es voluntario De parte del Consejo Es voluntario Es voluntario No lo que te parece No es obligatorio Y Lo que sí Señala El artículo 5to Es que Si se concede Tiene que ser Para todos Por igual Sin hacer Distinción De los funcionarios Que se acostenen El artículo Es decir Se aprueba los 5 Para todos Los que se conceden Al proceso Ya Todos van a tener Tienen que tener La misma cantidad De mes Y ese ejercicio Se repite Año a año Exactamente Señor ¿Por qué le tenemos Por qué le tenemos Que montar A su secretaria Si pagamos Nosotros Vale Sí Por fin No Pero lo que pasa Es que la ley Establece una cantidad De cupos Y de postulaciones Entonces nosotros Percibimos las postulaciones Y enviamos la nómina A la subterre Y la subterre Con su equipo De trabajo Hace la priorización A nivel nacional De acuerdo A la edad De los postulantes Y la remuneración Y otros factores Que vienen después Para ir completando Esos cupos ¿Pero con qué fin Si al final No estamos Porque también Hay una bonificación Fiscal Hay una bonificación Fiscal Que es de 395 UF Y para los profesionales Directivos y Cifratura Pueden aumentar 100 UF Más Con ciertos requisitos Que es de cargo fiscal Entonces Si ellos Obviamente Los funcionarios No se van a acoger A retiro Si primero No son nominados En la resolución De la subterre Para obtener La bonificación fiscal Voy a hacer un resumen Para decir Que el funcionario Se retira ¿Qué obtiene? Y eso estoy diciendo El cargo fiscal Tanto El cargo municipal Tanto Dividido en uno Que es obligatorio Por ley Y el voluntario Que son 5 meses adicionales Se puede Ir a esa lámina Y así queda Para ver bien Lo que estamos Autorizando Al señor Alcalde La propuesta Municipal La propuesta Actualiza Son los 12 meses Exacto Los cupos Señor Son para el beneficio fiscal Para el beneficio fiscal Pero sería bueno Dejarlo Acá Adata El resultado De cargo fiscal Es la bonificación Adicional De 395 Y la bonificación Especial Bueno La parte de bonificación Especial Por trabajo Pesado Nosotros en el municipio No tenemos funcionarios Que cotisen Por trabajo Pesado Entonces Solamente Tenemos La C9F Adicionales Que se complementó En la ley De homologación Que no está incluida En esta ley La primera bonificación Es sobre El mes Ocalde Es sobre El 11 meses Sobre eso Exactamente Son Con las Complementation ¿Existe esa? ¿O hay más? Porque usted Nos está sacando De algo mismo Es que hay diferentes casos Dependiendo del escalafón Del funcionario Pero un funcionario Del escalafón Administrativo Al ser nominado Recibiría Las 395 UF Más Los 11 meses De indemnización Si es que usted Aprueba los 5 En esta sesión Que son de cargo Municipal Eso es un resumen Si es un profesional O un directivo Va a recibir Las 395 UF Que son de cargo Fiscal Va a postular A las 100 UF Adicionales De acuerdo a un Formulario que estableció La FUNDERE Que es de cargo Municipal También Y los 11 meses De remuneración Que son de cargo Municipal Ese es el resumen De los beneficios Que obtendrían Los funcionarios Muy bien Se hablaba De los víctores Conchete Tenemos los recursos Para expulsiones Si Los dejamos Mediante crédito Blando Entonces Los dejamos A la probable Obligación legal Para ganar En el 2014 Y Claro Señores ¿Cuántos son los que salen En el Juvilar? ¿De qué años En el Juvilar? Tienen un plazo El plazo De los funcionarios Digamos Que van a postular Dentro del régimen Normal De postulación Tienen plazo Hasta el 31 de marzo En el 2014 Una vez que son nominados Por la resolución Para hacer efectiva Su renuncia ¿Pero no estarían Salidos este año? Podrían optar Salidos este año Porque Yo voy a Hacer una pregunta A esto que Debería ser Bueno Salimos Cuidados este año ¿Qué pasa con eso? Porque esos funcionarios Ya no van a trabajar Van a enviar Debalcamento Si no son funcionarios Estarían en contra O se ocupan ¿Habrían en contra? ¿Para los públicos Quieren quedar? ¿O se cubren Con los mismos funcionarios Y están en contra Las percepciones Que hemos tenido Con el administrador Principal Se van a evaluar Caso a caso De acuerdo A los requisitos Y a las necesidades De cada dirección No va a ser Uno a uno El retraso Sino que se van a evaluar Depende de cada funcionario Cada función Exacto De las funciones Que están haciendo Al momento De la posición Pongamos un ejemplo Que una persona Que jubila Un chofer de bus Entonces claro Es obvio Que vamos necesariamente Tienen que abrir Contrata Para reemplazar Porque es imprescindible Depende de la especificidad De las funciones De cada funcionario Eso es De hecho En algunos casos Ya se prevé Así como también En algunos casos Jubilar a algunos funcionarios También es un hecho Que existen Otras funciones Que son prioritarias Para el municipio Lograr contratar personal Entonces también De una u otra forma Para el presupuesto En el 2014 Quedan liberados Recursos Pueden destinarse Por ejemplo Sabemos nuestra Endémica Falta de inspectores Inspectores de feria Inspectores de departamento Reste Y también inspectores ambientales Inspectores de obras Entonces bueno Pero es una decisión ya De política de recursos humanos Que tenga el municipio Lo importante Es que efectivamente Esta política Que se lanzó Tibiamente Es incentivar El retiro De aquellos funcionarios Que ya están En edad de jubilar Y dado Las malas Jubilaciones Con que están Pasando a retiro Los trabajadores chilenos Se trata de incentivar El retiro Esa es la verdad Señores Conteras ¿No? ¿No han visto? No, señor ¿Estamos en condiciones de votar? Sí Muy bien O sea Procedemos a votar Solicita al Comerador del Consejo La autorización Para que el señor Alcalde Pueda otorgar A los funcionarios Beneficiales De la bonificación Por retiro voluntario Esta región La ley 20.649 Una aplicación Complementaria Que valiente Un metro De una nación Por cada año Servicio Con un máximo De cinco meses O sea Con cinco meses ¿Se entiende, señor? Quiere aprobar Todos los presentes Señora Galleguillo Señor Labra, área Contreras Don Víctor León Ortiz Echeverría Muchas gracias ¿Puedo tirar Una copia? ¿Sí? ¿Esto tomamos? ¿Se la conoce yo? ¿Se la conoce yo? ¿Se la conoce? ¿Se la conoce? ¿Se la conoce? No ¿Se la conoce? ¿Se la conoce? ¿Se la conoce? Vamos al siguiente punto De la tabla Por el punto número cinco De esta sesión Es la solicitud A lo largo del consejo Autoriza al señor alcalde Suscribir Una prórroga De contrato De concesión transitoria Para los servicios De abarrido Reconesión De residuos No humiciliarios Con la empresa Dimensión Social Anónima Esto por un monto mensual De 29.750.000 Pesos incluidos Y un plazo De prestación De servicio De dos meses Se encuentra presente Para poner el tema Presidente La directora Curica En España Y también Muy bien Señora Fanny Tiene la palabra Buenos días Bueno Supongo que Encuentran ustedes Una minuta Que contiene Los adjudicentes Previos a esta nueva prórroga Me gustaría hacer atención Que Con fecha 7 de enero Se hizo una última revisión A este contrato Por parte del honorable Consejo En donde se aprobó La autorización Para hacer una prórroga Por tres meses Al contrato Previamente Contratado Por la empresa Dimensión Con un valor De 39.750.000 IBA incluidos Los rogables Por tres meses Esa prórroga Fue Autorizada Y su fecha De vencimiento Es el 12 de abril Posteriormente Bueno Esta prórroga Cuando se autorizó En enero De este año Tenía como Por objeto Con finalidad Terminar Con el proceso De licitación Pública Que se realizó Sobre el contrato Concesión De justicia De barrio Y recolección De los sólidos No domiciliarios La cual Terminó Con fecha 31 de enero En 2013 Respecto de esta Se presentaron A esta licitación Dos empresas La primera de ellas Es la empresa Dimensión Sociedad Que se presentó Con una oferta Económica De 47.983.775 pesos Valor mensual Que era incluido La empresa Centro de gestión Ambiental Y servicios Que se presentaron Que se presentaron Una oferta De 43.997.870 pesos Mensual Y la incluida Con fecha 20 de marzo 2013 Mediante Decreto Alcaldicio Y previo Informe La Comisión Evaluadora De esta licitación Fue declarada Desierta En atención A que ambas Ofertas Superaban El presupuesto Previsto Para este servicio Para el año 2013 Entre 39.350.000 pesos Por lo tanto No resultaba Bajo la La causal De no resultar Conveniente Para los intereses Municipales En virtud De aquello Hoy día Se requiere Solicitar Una autorización Para prorrogar Este contrato Con la empresa Dimensión En las mismas Condiciones Que esto Prorrogaba En el año De este año Con el solo Objeto Que dentro De este periodo Se realice La nueva licitación Nueva llamada La licitación Pública Cabe Degrar Además Que considerando Que los municipios Deben velar Por la permanente Y continua Transición De las necesidades De la comunidad Local Dentro de las cuales Se encuentra Básicamente El tema De la comuna Siendo además Una función Privativa De los municipios Se requiere Por lo tanto Mantener La continuidad De este servicio Por lo tanto Se solicita En un alabio Consejo Poder Autorizar Esta prórroga Por 60 días De 5 meses A partir del 13 de abril Hasta el 13 de junio Del presente año Como les digo Fundamentado Durante este periodo De la realización De la licitación Pública El costo De este servicio Sería el mismo De la contratación Anterior Que es de 39 mil Que se sumaron En pesos mensuales Y no incluidos Ya muy bien Bueno Este punto Se puso en tabla Dado que el contrato De recibió De los municipios Termina El 13 de abril Entonces El punto Para nosotros Es rápidamente Dado que De acuerdo al informe De la comisión De la lavadora Y por no competir Intereses municipales Se debe hacer Se declara Deciente esa licitación Debemos rápidamente Organizar un proceso Licitatorio Que si El consejo Hoy día Aprueba la prórroga Estamos en condiciones Inmediatamente De En paralelo Iniciar la licitación Y en el periodo De dos meses Infracción Tal como fue La experiencia anterior Esperamos Desarrollar El proceso Licitatorio Y con eso Lograr Una mejor oferta Para este servicio Entonces Con eso Que Dada la La emergencia Que puede presentarse Y para mantener La continuidad El servicio Se solicita Al consejo Que autorice Al alcalde Suscribir esta prórroga Por dos meses En el periodo En el cual Vamos a desarrollar El nuevo proceso Licitatorio Para los Servicios De Retiro De residuos No domiciliarios Para decir Básicamente Feria Y Es Con Ofrezco La palabra Muy bien Procedemos a votar Se solicita Entonces Al consejo De la utilización Para que alcaldes Suscriba A prueba Con un trato Concesión Transitoria Para los servicios Barrios Y recolección De los servicios No domiciliarios Con la empresa De mención S.A. Monto mensual 39.750.000 Pesos Incluido Un plazo De la estación Del servicio De dos meses Quiere la prueba Todos los presentes Lo mismo en la ocasión Anterior Muchas gracias De la fan Y vamos Al siguiente Punto El punto número 6 Él solicitó El consejo De su acuerdo Para el otorgamiento De subvención A la corporación Municipal De Cintura San Cuartín Por un monto 9.078.000 Para la resolución De las prestaciones De servicios En programas Comunitarios De niños Y jóvenes Y en los servicios De producción Y desarrollo De eventos Del programa Niños Todos De la dirección De desarrollo Comunitario Se encuentra De la presencia Doña Claudia Seda Directora De Administración Y Finanza Para exponer Este tema Buenos días Buenos días Preguntar Cómo se aprobó La modificación En este presupuestario Número 2 Donde se disminuyeron Las otras buenas fuertes De la IBE Con la operación De Cintura Se viene a solicitar La autorización Para aumentar Y la subvención De la año Mi interés En la operación De Cintura En 9.078.000 Con el fin De que a través De esta Se lleven a cabo Los talleres De teatro Danza Y guitarra Tanto en aquí Como en aquí Y aparte Las actividades De animación Cultural En diferentes Casas De la comuna Sin infantil En las reacciones De invierno Y la fundación De CIRCO La fundación De CIRCO Perdón Del mes de septiembre Que está primeramente Considerada A través de la IBE Y ahora Considerada A través de la IBE Este punto Se discutió En comisión ¿No? Hay concierto Con un censo ¿No? ¿En comisión? Sí No sé si Hay que tener dudas Pero se va a votar Pero un traspaso No va a la corporación Para que ejecute Directamente Los programas Ya Muy bien Se solicita El acuerdo Del consejo Para el retorgamiento De subvención A la corporación Municipal de Cultura De San Joaquín Monto 9.078.000 Para la distribución De presentación En servicios Programas Fundales De niños Y jóvenes ¿Quiénes a probar? Todos los presentes Los mismos De los dos anteriores Muchas gracias Señora Claudia En el siguiente punto De la tabla El punto número 7 Es la solicitud Que el consejo Tore su acuerdo Para el retorgamiento De subvención A las siguientes organizaciones Estas son tres La primera La asociación de fútbol El final Por 700.000 pesos Para financiar parte De los gastos Refinados Al pago seguro Salud De la clínica Del jugador De la ANFA En segundo lugar A la barroquia De San Cayidano Por 400.000 pesos Para financiar parte De los gastos De dedicado A la organización De la actividad De cuasimodo Finalmente El club de motivos Julio Juárez Por 1.400.000 pesos Para financiar Parte de los gastos Del proyecto De reparación De subvención Se encuentra presente Doña Marcela Gontés Directora de Asamble Comunitario Presidente Para expulgar el tema Doña Marcela Vamos caso a caso Hola Buenos días Acá vamos a usted El caso De la asociación De fútbol Esta final Con fecha 12 de marzo Inversó la solicitud Firmada por su presidente Ellos actualmente Tienen una vigencia Hasta marzo Del año 2015 Tienen un total De 22 clubes asociados Estarán De igualmente 3 seres adultos Entre 16 y 35 años 22 seres senior Y super senior Entre 35 y 45 años Y 30 seres infantiles Entre 7 y 14 años De edad Ellos básicamente Solicitan una subvención Por 700 mil pesos Con el objetivo De solicitar gastos Asociados A los seguros Que les requiere el año Los seguros Tienen un monto Diferenciado Entre niños Que pagan 800 pesos Por cada niño Y 300 por adulto El monto total Que ellos tienen que Suscribir Es de 3 millones De 200 Que son De ramas A Mediante la Obvisión Que usted Ha Inventado 700 mil Nosotros hemos probado Esta subvención En años anteriores Relación de fútbol Tienen la obligación Para competir En Parte De De ANFA Tienen que Pagar seguro Los obligan A pagar seguro Entonces se pagan Como 3 millones 800 Claro Entonces nos piden Un apoyo Para poder Pagar estos gastos De seguro Que es obligatorio Para todos los clubes Que forman parte De Todas naciones de fútbol Que forman parte De ANFA Ellos reclaman Harto Consideran Que es un abuso Pero están obligados A hacerlo Y nos piden un apoyo Al respecto Y todos sabemos Que la nación de fútbol Del pionario De ANFA Que tenemos Entonces Bueno eso es Ofrezco la palabra Para el consultor Señor Solamente Dejar en acta De que Si bien es cierto No creo que Ni yo Ni ninguno De los colegas Nos vamos a poner A una subvención A cada una De estas iniciativas Al inicio De consejos Fuera de consejos Conversamos con Algunos colegas Acerca la duda Del procedimiento Más bien De que Se había solicitado Si no recuerdo A inicio De marzo O en las sesiones De febrero Conocer un poquito Más de cada iniciativa Así que solamente Dejar en esto De ver la posibilidad De que Para futuras subvenciones Que hasta ya Las tenemos acá Pudiéramos tener Presentaciones De cada una De los solicitantes A través De la comisión social O algo Cosas de generar Un poco más De información Hacia nosotros Principalmente De los consejeros Nuevas A lo mejor De cuáles son las funciones Cada uno O hacia dónde Van destinados Los recursos Solamente eso Sin distinción De que Son iniciativas Que sin duda Que hay que apoyar Y aprobar Cuando se nos presenta Para tener Más conocimiento Hay un tema Que dice En relación Con Bueno Nosotros siempre Le pedimos Las subvenciones Llegan En el transcurso del año Las organizaciones Van De acuerdo A sus necesidades Algunas Son más planificadas Otras son Más intempestivas De acuerdo A la necesidad Que ellos tienen Entonces El punto También dice La relación Con la Cuando ellos Envían Nosotros Les pedimos Que lo hagan Con copia A los señores Concejales Y que ellos Y que ellos Como institución Tomen la iniciativa De acercarse A ustedes Y explicar Si establecer Un mecanismo A través Que las subvenciones Pasen por Comisión social A mi La única preocupación Es que eso En algunos casos Puede dilatar Porque no necesariamente Es así Pongo el caso De Cuasimo De Cuasimo De Cuasimo De Cuasimo De Cuasimo De Cuasimo Y obviamente También nosotros Nos precavemos Que toda institución Que no tiene Su rendición Al día No la traemos Al consejo Tiene que tener Con su Punto de vista De sus condiciones Al día Para poder estar Habilitada Para que El consejo Lo toque Entonces En la medida Las posibilidades Podemos hacerlo Siempre y cuando No dilate El proceso De respuesta A la organización Pero eso es todo Sabiendo que hay urgencias Las urgencias Se tienen que Solucionar O tomar en cuenta Con la premura Que corresponde Pero por ejemplo Acá Yo creo que a la mayoría Le sería muy útil Saber De esta que ingresó El 28 de diciembre ¿Cuál es el proceso De esto? Principalmente Sigo insistiendo Para la almohada Porque no conocemos O sea No todos Se acercan a hablar Con nosotros Con los concejales Sino que solamente Algunas parcialidades De ellos Así que hay casos Que nosotros no conocemos Y que sin duda Que insisto Hay que apoyar Porque son la sociedad Civil organizada Y que lo que siempre Nosotros apuntamos A la participación La vamos a apoyar De una u otra forma Pero quisiéramos Quisiéramos ver Cuando el caso Lo amerite Y tengamos el tiempo suficiente Tener mayor información De ahí Solamente dejar eso En instancia No Señor Yo me gustaría A agregarle algo más En tema Que la Personidad Política También Sí Ella también Está en mayo 2015 Gracias Bueno Reforzando un poco También Y aprendiendo Lo que comentó El concejal Arias Efectivamente En la comisión Nosotros Lo que presentamos Y el acuerdo Que habíamos A lo cual Llegamos Mejor dicho Era más que nada Para relacionarnos Un poco Con estas personas Que dirigen Estas instituciones Y piden Estas subvenciones En el fondo Más que nada Para que sepan Y que ellos Proestinan Por nuestra parte El interés De querer Relacionar Y profundizar Un poquito más Como la dinámica Y cuán dificultoso es Por ejemplo Esta misma institución Está pidiendo Solamente una bonificación De 700 mil pesos En la subvención Y sin embargo El costo De 3 millones Y 3cientos Entonces Para ir empapándonos Un poco Cómo lo hacen Para completar El resto del dinero Qué cartel Que tan complejo Entonces Por eso Nosotros apuntamos Que en esta Comisión social Cada Solicitante O el representante De una solicitud De subvención Viniera presentándonos Al consejo O a la comisión Que diga Que consiste Y cómo Se dificulta El resto De la recolección Del dinero Para completar Esta necesidad Eso es Lo que nosotros Apuntamos Y esto Obviamente Con el tiempo Que De momento Que entra La solicitud Que a veces Es bastante tiempo No encima Como en este caso De galletano Muy bien Más palabras Muy bien Vamos a proceder A votar El caso De la acción De las iglesias De las comunas Pero también De las iglesias De las comunas Vecinas Como Maestú De la guía La cerda Entre otras Congregando A aproximadamente 800 mil personas En el barrio Solicitan Principalmente La solicitud Municipal Por un punto De 400 mil pesos Para solventar Gastos De alimentación Y organización De los camiones Que les hacen Esta visita A la comunidad Consulta Se solicita Al consejo Aprobar la solución Para la producta De San Cayetano Monto 400 mil pesos Gastos De fiesta Cusimón ¿Ven a aprobar? Todos los presentes Y vamos al último caso El Deportivo Julio Juárez Judicado En la unidad Vecina Número 22 En el especial Una subvención De 132 En el año 2012 Ellos solicitan Principalmente Una subvención Que les permita Efectuar mejoras En la investigación Con los carros De cáncer De básquetbol Ellos en la actualidad Cuentan Un total De 200 Sociativos También forman Parte De la asociación De Tocos De Todos conocen Por los pueblos ¿No? ¿Ah? No, están bastando A ver Están participando En la Copa de Campeones Ganaron Sí, son representantes Así Han ido avanzando Y además El único club De la comuna Que ganó La Copa de Campeones Fue campeón nacional De fútbol de Madrid El año 99 Por ahí Los campeones nacionales Pero lo único Que han alcanzado Ese pollo O sea Son personas antiguas Por lo cual Ellos tienen una cancha Que está al interior Del club ¿No? Entonces ellos Quieren reparar Y además Este proyecto Directo de edificio De mujeres Porque ellos tienen Un ramo de básquetbol Entonces básicamente Para reparar E instalar aros de básquetbol Y con eso Abrir una rama Que es de Beneficio básicamente De De las socias femeninas Ese es El fundamento Sucio Que existe ¿No? ¿Te hablamos? Sí En este caso Considerando que Para hacer un trabajo Y estructura De Arredo de Cache ¿No es posible? ¿No será más Comercial Más bien serio Construir algún proyecto Digamos Que estaba ¿Qué hay en la otra? O sea Podría ser Pero Está el tiempo Respuesta Es un hecho Que podríamos La única tendencia Que yo veo Son los fondos Los fondos Por ejemplo Presidente de la República O el fondo De Chile de Ponte Pero es someter A la institución A una postulación Tiene riesgo De incertidumbre ¿No? Esa es la verdad ¿Pero qué es el problema Del tiempo Que eso es? Porque si se trata De reparar La única Cache La única Cache Se tiene que reparar Cuando llegue El tercer curso O sea Yo lo digo Porque yo pienso Que deberíamos Aguardar Otras instancias También Para Digamos No afectar Tanto el presupuesto Eso Muy bien Señora Cortés Que ya Sí Solo como aclarar Que la reparación No es que no Música Enseguridad Sino que solo Obedece Al recambio De Los barros De base ¿Los barros? Sí ¿Y? El recambio De la base Que no Sí, pero eso No se puede solicitar Mi apoyo Sí Bueno, también Sí, se puede Sin problema Tiempo de respuesta En teoría Nosotros Por ejemplo Reparar No sé Por infraestructura Me parece Que acá Entra una solicitud De San Miguel Que está ahí En la junta De vecinos Para el aguanto Y también solicitan Para reparar Parte de la sede En teoría Podríamos postular Los fondos De desarrollo social Pero la posibilidad De que ese proyecto Sea exitoso Es difícil ¿No? Y las instituciones Tienen la necesidad De reparar luego No sé Por eso Que se toma Esta opción Bueno ¿Alguna otra consulta? Se solicita Al consejo Otorgar subvención Al club deportivo Puro 4 1.400.000 pesos Para financiar Parte de gasto Proyecto Reparación de multicancha ¿Quiénes se aprueban? Señora Señores Ah, perdón Todos Muchas gracias Señora Cortés Vamos al siguiente Punto tratado Punto 8 y final Por ahí siempre Se ofrece la palabra Señor Víctor Contreras Bueno Una vecina De La salgada Fuente No sé Tenieron 32 36 Departamentos 11 Villavacina ¿Qué posibilidad hay Para mover Un camión Que le puede Dar para hacer El charlado Por encima De los departamentos De las calles Hay que coordinar Eso con el departamento De emergencia Nosotros hacemos Charlado Entonces Cualquier Si alguien Todo eso Se dio En el departamento De emergencia ¿Quién tiene que ver La disponibilidad Que tiene Muchos camiones Tenemos facultades Para eso ¿Qué ha Incorporado a la Cuesta del secretario? Señor Ortiz Solamente Un incidente Una carta Que llegó De la señora Adrián Machado Machado Que tiene Está preocupado De un poste Que está afuera De su casa Con peligro De caer Aquí está la foto Entonces lo dejo Al secretario ¿Eso es la calle del gobierno de Donoso? Sí Ah, sí Julio de Donoso Julio de Donoso Julio de Donoso Julio de Donoso Eso lo está viendo Don Fernando Rubio De la unidad De, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De, ¿cómo se llama? De alumbrado público Y obviamente Nosotros Tenemos que hacer La gestión Este chilexto No podemos intervenir nosotros Claro Esta vez está la palabra Señor Arias Dos temas Concretos Que son físicos Uno que tiene que ver Con señalética En el En la calle Yalta En el paradero De microbus Transantiago Y la calle Carmen Están cargados Los letras Si me han llegado Múltiples reclamos De que cuando citan A algún vecino O algún familiar Al lugar Se bajan Para ir equivocados Porque las señaléticas Están mal ubicadas Están guardadas Por una equivocada Y otro 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 tema Ayer en terreno En la población La legua Se me acercaron Dos abuelitos Bastante de edad Y que se le había quemado Su casa Hace un par de meses atrás En el 1 de septiembre Están en situación De prácticamente De calle Bastante vulnerable La situación Tomé como pude Los datos Para ver Que posibilidades De un asistente social En terreno Que los visite Y ve La forma de ayuda directa Que es una situación Bastante compleja Y por último Un tema que es más bien A nivel país Y que Que nos atañe De alguna u otra forma Que me gustaría tirar De esta hora de incidentes De que mañana Y tal como no lo mencioné antes Ya mañana Está considerado El Día Mundial del Agua Ver cómo Pudiéramos Hacer un estudio O algo Para no sufrir Las consecuencias Que sufrimos En febrero pasado Como comuna Cada vez que se corta El suministro de agua potable En la región metropolitana Porque Todo indica Que se pueda Acercar más corte de agua Por las construcciones Que se nos vienen En el sector del cajón Del México Por la construcción Del Alto México Por lo menos así Es lo que se indica Actualmente A nivel país Y que Solamente hacer La noción Y dejar la inquietud De cuál sería El mecanismo Nosotros como municipio De entrar En el tema de agua No sé si A nivel municipal O cuáles son Las futuras acciones Que pudiéramos tener En el caso de Eso Con inquietud Hacia nuestro presidente Muy bien Eso Señora Caín Solicitar Si es factible Visitar a la señora La visita de Alcón Que está ubicada En Tomás de Campanera 5377 Cuando hicieron El tema del alcantarillado Le dejaron Totalmente cerrado La llave del agua De paso De su casa Entonces Siempre quiero revisar El porqué Hice esto No es un alcista Eso Y lo último Ayer estuve En una agrupación En el sector De la lengua Y Ellos me informaron De que hace dos años Postularon Como organización Los adultos mayores Una serie de ellos A estos paseos De seis días A la Serena Dicen que nunca Acusaron de que nunca Lo han invitado Entonces A mí me gustaría Saber Cómo es la selección Si es factible La señora Clara Durán Nos pudiera presentar O en alguna comisión Cuáles son los requisitos Quiénes van Porque la verdad Es que la idea Es que toda la gente Tenga la sensación De que esto es para todo Y que se hace Bien Eso sería ¿Alguna otra palabra? Bueno Siendo las Diez Freight Y entonces Vamos a cerrar La sesión ordinaria Número Once La sesión ordinaria La sesión ordinaria